Buenas tardes amigos internautas, estamos ya mire acá en lo que significa esta avenida principal de nuestra ciudad de Guayana Medina, avenida Alto de la Alianza, como podemos apreciar el tráfico vehicular está totalmente paralizado, está desviado prácticamente porque acá se están realizando importantes trabajos de ingeniería, ¿no? Bueno, sobre todo se ha hecho un corte a esta zona bastante crítica entre la avenida Alto de la Alianza, la calle San Ramón y por supuesto Santa Ana, que es lo que se busca, dar un mejor trato, una mejor transitabilidad, dejar expedita esta zona que estaba crítica realmente y bueno, ya se ha hecho el contrato, como todos sabemos, el lanzamiento oficial que hizo el señor alcalde don Ángel Freddy Maimura Reina a través de los medios de prensa locales, donde se da cuenta de que la empresa constructora Roca Arias SRL es la que se ha adjudicado porque se lanzó una licitación pública a través del SICOES y bueno, fue la que se adjudicó para realizar las mejoras en este sector. Es un corte, reiteramos, de apenas 100 metros que se van a realizar acá en esta zona, ¿no? Son aproximadamente ocho cuadras, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado el Ejecutivo Municipal, que se va a realizar. Ya la empresa retiró toda la capa, ha retirado todas las carpetas alfálticas que habían en la zona y bueno, ahora se está trabajando, miren, ya en la compactación nuevamente, se ha echado ripio y bueno, se va a compactar y posteriormente serán ya los trabajos de las capas alfálticas, de acuerdo a lo que se ha mencionado. No va a ser de tratamiento superficial doble, como se venía haciendo en las otras arterias, ¿no? Acá lo que se va a colocar ya es una carpeta alfáltica de 5 centímetros, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se manejan dentro del proyecto. Ahí estamos observando, hemos hecho un seguimiento, un recorrido para ir mostrando a la población el avance paulatino que se va realizando en esta zona, de acuerdo a la información que, por supuesto, estamos vaciando y a las imágenes que estamos corriendo a través de nuestro medio digital. Eso es lo que queremos informarle a la población y bueno, como siempre se piden las disculpas necesarias por el momento que se está realizando estos trabajos y bueno, se ha cortado el tráfico vehicular en esta zona que es de alto tráfico en nuestra población de Guayera Merín, pero con la finalidad siempre de darle una mejor transitabilidad de que el transeúnte, las personas que transitan por esta zona puedan tener un buen acceso y eso es lo que esperamos acá en nuestra población. Reiteramos, este es un paquete, un cuarto paquete que se ha licitado y bueno, son unas 10 cuadras aproximadamente de acuerdo a lo que ha manifestado el señor alcalde que se van a realizar en esta zona. Así nosotros, a través de la unidad de comunicación dependiente del gobierno autónomo municipal de Guayera Merín dando la cobertura necesaria.